En 2022 fue Paramount, en 2023 es Warner el que alcanza nuevas alturas taquilleras al obtener una nueva película más exitosa en su registro. Barbie ha sido y sigue siendo todo un fenómeno global que ya escaló a lo más alto de diversos rankings haciendo historia. Al propósito de eso, hoy repasamos las 10 cintas más taquilleras en la historia de Warner. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Abriendo este conteo especial tenemos a la segunda entrega de la trilogía del Hobbit. La desolación de Smaug continuó los éxitos taquilleros de la franquicia de la Tierra Media empezando por encima de su predecesora durante el preestreno doméstico, pero debutando 13% detrás. Aún así, su estabilidad fue muy fuerte, llegando a liderar la taquilla por tres fines de semana consecutivos. Internacionalmente le fue mejor, llegando incluso a ser la cinta más exitosa de su año en múltiples mercados específicos. Globalmente se quedó muy cerca de los mil millones, siendo la cuarta cinta más taquillera de 2013. Las Reliquias de la Muerte Parte 1 toman la posición 9. La séptima entrega del niño que vivió, que preparaba la antesala al gran final, rompió récords para su franquicia desde su preestreno. Su debut mundial alcanzó los 330 millones, registrando el más alto de su año. La estabilidad fue muy sólida las semanas consiguientes, hasta terminar su recorrido cinematográfico con 977 millones, obteniendo la medalla de bronce en el ranking anual mundial de 2010. En 2008, Warner tuvo uno de sus mejores años, pues no solo se ganó la aclamación universal con The Dark Knight, sino también el respeto unánime de la industria al entregar una de las mejores películas de todos los tiempos, que representó un antes y un después en su género, en los blockbusters y en la academia. El mundo nunca perdonará que esta joya no fuera nominada al Oscar de Mejor Película, pero lo que no obtuvo en esa nominación lo consiguió en taquilla. Destrozó múltiples récords en su fin de semana debut, siendo todo un hito a nivel doméstico y en distintas partes del mundo. Tuvo muy buena estabilidad que le permitió entrar al club de los mil millones, convirtiéndose en la cinta de superhéroes más exitosa en su momento y la cuarta película más taquillera de todos los tiempos a ese punto. Además, Warner logró liderar la taquilla global de 2008 con este proyecto. 9 años después de la conclusión de la trilogía del Señor de los Anillos, Warner reactivó la franquicia de la Tierra Media de la cual se adueñó cuando adquirió New Line Cinema. Así llegó la primera entrega del Hobbit en 2012, logrando traer de vuelta a los fans hacia los cines. Rompió varios récords para el mes de diciembre en su momento, incluso superando al retorno del rey. Al final pudo unirse al club élite, ocupando el cuarto puesto en el ranking anual de su año de estreno. Quedó como la más exitosa de su trilogía y tiene la medalla de plata dentro de su marca. Harry Potter vuelve a aparecer en este ranking histórico con su entrega original, la que lo inició todo, la que hizo nacer a una de las franquicias cinematográficas más importantes de todos los tiempos. Se convirtió en todo un fenómeno rápidamente, empezando por su natal Reino Unido hasta conquistar el resto del mundo. Rompió récords históricos de debut en diversos países y al final pudo convertirse en la cinta más exitosa de su año y la segunda más taquillera de todos los tiempos con 974 millones en su primer lanzamiento. Durante la pandemia se reestrenó en múltiples países incluyendo China, con lo que escaló a los 1.023 millones para ser la sexta producción más importante en la historia de Warner actualmente y la segunda más taquillera de su franquicia. Abriendo el top 5 tenemos de vuelta al bativerso pero no al murciélago sino a su némesis por excelencia. Joker encendió al mundo desde el anuncio de su desarrollo. Cuando vio la luz en los cines los críticos se dividieron entre los que la llamaban obra maestra y los que la consideraban pretenciosa. Los cinéfilos sin embargo se unieron en una sola voz de apoyo llevando al payaso príncipe del crimen sobre los mil millones que le dieron el privilegio de ser la primera película con restricción de edad en lograr la hazaña y hasta el día de hoy es la única y por ende la más taquillera. En 2019 ocupó el puesto 6 del ranking anual y es la cinta más exitosa de DC no oficialmente pues no tuvo estreno en China a diferencia de las dos siguientes que vamos a detallar. The Dark Knight Rises no logró el mismo impacto que su predecesora en cuanto a nivel artístico e histórico pero taquilleramente pudo superarla considerablemente en parte porque se estrenó en China que le dio 52 millones. Además de eso en múltiples países del mercado internacional logró mejorar los resultados de la segunda parte lo que le ayudó a llegar a los 1.081 millones a pesar de quedarse casi 100 atrás a nivel doméstico en contraste con la cinta de 2008. Al final del día fue todo un éxito y seguro habría cruzado los 1.100 millones y más de no haber sido por la terrible tragedia de Aurora que ensombreció su fin de semana debut y marcó a la cinta para siempre. Con la medalla de bronce en el tercer lugar tenemos Aquaman. Antes de su estreno la marca DC había tocado fondo con la Justice League de Josh Whedon por lo que se tenía muchas dudas acerca del éxito de la cinta acuática. Sumado a eso la crítica no respondió muy favorablemente pero Arthur Curry pudo vencer todos esos inconvenientes hasta convertirse en la cinta más taquillera del universo DC y la más exitosa de la marca a nivel general con 1.148 millones que además la posicionaron como la quinta cinta más importante de 2018 y la película número 20 más taquillera de todos los tiempos en su momento. En China particularmente brilló con intensidad al rozar la marca 300. Con la medalla de plata en el segundo lugar tenemos al gran final de la saga original del mundo mágico. Las Reliquias de la Muerte parte 2 fue el evento taquillero más grande de 2011 que se construyó a lo largo de 10 años con 7 películas previas muy exitosas. Rompió infinidad de récords alrededor del mundo a diferentes niveles. Su debut mundial de casi 500 millones fue el más alto de la historia en su momento. Eventualmente lideró el ranking anual de su año pero además llegó a ser la tercera película más taquillera de todos los tiempos y la producción más recaudadora de Warner por 12 años. Reinado que terminó hace poco por una invasión rosa. Como sin título Harry Potter es uno de los IPs más valiosos de Warner y las Reliquias de la Muerte parte 2 fue la conclusión perfecta a la emblemática saga de fantasía. Con la medalla de oro en el primer lugar tenemos a Barbie que desde el día 1 de su campaña de promoción fue todo un fenómeno atrayendo a gran público. La anticipación por esta cinta fue tan grande que todas las marcas se unieron al fenómeno dándole un marketing perfecto que pintó el mundo de rosa. Cuando se estrenó rápidamente empezó a romper récords para las cintas dirigidas por una mujer. Registró excelente estabilidad a pesar de la dura competencia desde su inicio. Se volvió la décima producción más rápida en alcanzar los mil millones y ahora se convirtió en la película distribuida por Warner más taquillera de todos los tiempos. En unos días destronará Super Mario Bros para ser la cinta más exitosa de 2023. ¿Quién sabe cuán alto más vuele esta Barbie luego de los 1.400 millones? Lo cierto es que su impacto taquillero e histórico es muy grande, el más grande del presente año y seguro la veremos compitiendo en la temporada de premios gracias a su cinematografía, dirección, mensajes sociales, canciones, score y más. Esta Barbie es la reina de la taquilla mundial de Warner y de 2023. Y esas fueron las 10 películas más taquilleras de Warner. Tenemos dos entregas de la trilogía del Hobbit que es la precuela de la saga del Señor de los Anillos. Warner hizo muy bien en adquirir los derechos de la franquicia de la Tierra Media aunque nunca debió dejar que Amazon dañara la marca con su serie, pero bueno, una nueva precuela cinematográfica está en camino. DC no podía faltar en este ranking histórico teniendo cuatro posiciones del top 10, todas de más de mil millones, incluyendo Joker que es la cinta de clasificación R más taquillera. Podremos detestar las decisiones de Warner en cuanto a la franquicia de superhéroes, pero hay que reconocer que cuando brilla lo hace con demasiada intensidad. Esperemos el estudio sepa revitalizar esta marca que actualmente está super dañada. El mundo mágico es otro IP sinónimo de Warner y tiene tres puestos en el conteo incluyendo dos con también mil millones. La cinta que lo inició todo y la entrega que terminó la saga principal. Harry Potter es y siempre será de las franquicias más queridas. Y por último tenemos una película de Barbie, la primera en estrenarse exclusivamente en cines y la primera versión live action. Aparte de lo icónica que es esta muñeca con mucha historia, el super éxito de Barbie también se impulsó por la carta de amor que representa para las diferentes generaciones de mujeres que le dieron el récord de cinta dirigida por una mujer más exitosa. Y bueno amigos cinéfilos, díganme qué película creen que podría destronar a Barbie del trono de Warner, creen que tendrá secuela y cuánto le proyectan como final en la taquilla mundial. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.